Juan, pues se trata de un nuevo atentado contra la fuerza pública, esta vez en el municipio de Teorama, donde bajo la modalidad de francotiro se dio la muerte a un patrullero, cuando él realizaba labores de protección al oleoducto Cañolimón Coveñas y la desmantelación de algunas válvulas ilegales, presuntamente que habían sido utilizadas por los grupos delincuenciales. Se trataría del patrullero Einer Angulo, identificado por las autoridades de 23 años, soltero, y además las autoridades también repudian este hecho de violencia. Recordemos que en este sector hacen presencia o delinquen grupos al margen de la ley, como el ELN y las disidencias de las FARC.